El fallo por la operación Cuscatlán dejó fuertes sorpresas. Al menos 375 criminales fueron condenados a penas que van desde 10 a los 74 años de cárcel. Pero el escándalo se desató después que el juez mostró en una pantalla este video en el que aparece Norman Quijano reunido con cabecillas de las pandillas, a quienes les ofreció invertir 100 millones de dólares en programas para beneficiarlos si llegaba a la presidencia. Además les dijo que les abriría instalaciones militares para que se readaptaran. El video dura 28 minutos y 30 segundos. Ahí el entonces candidato presidencial tricolor busca el apoyo de los criminales para las elecciones. Otro video que se proyectó en pantalla mostró a Ernesto Mason entregando fajos de dinero a los cabecillas a cambio de apoyo en las elecciones. Ahí les preguntó con qué frecuencia se reunirían y les dijo que los anuncios de Quijano de combatir a las estructuras delictivas solo eran para la campaña electoral. Pero no fue el único. En este otro video aparece el entonces ministro de Gobernación Aristide Valencia negociando con las pandillas. El juzgador afirmó que existen en el proceso varias grabaciones de Valencia en este tipo de reuniones, en las que afirmó estar dispuesto a buscar una nueva tregua y le pide ayuda a los delincuentes para hacer campaña en sus territorios. Incluso negocia una reducción de homicidios. En el fallo el juez Godofredo Salazar señaló fuertemente a la fiscalía en varias ocasiones. Dijo que así como se acusa a delincuentes comunes, se debe acusar a los de cuello blanco. También dijo que el fiscal general no debe emitir juicios de valor con información tergiversada y que todos los políticos mencionados debían estar en el banquillo de los acusados y que la fiscalía debe tomar acciones penales ya. El ministerio público se limitó a decir que está investigando los casos. Es que hay total disposición por parte de Fiscalía General de la República de que estos hechos salgan a la luz porque se han llevado, no como juicio mediático, sino que a un estrado judicial dentro de un proceso con todas las normativas constitucionales. Entonces ahorita la línea que tenemos directamente es el cumplimiento de la ley y la constitución de nuestras funciones y que no quepa en duda que si de complemento de las investigaciones hay elementos de existencia del delito o de participación de personas, pues Fiscalía General de la República no hará distinción. En el fallo, el juez también explicó que en muchas llamadas interceptadas a los pandilleros se mencionan a otros exfuncionarios, incluyendo una conversación entre dos criminales en la que dicen que las pandillas tienen videos de cabecillas reunidos con el general David Munguía Payés y que él personalmente les entregó uniformes. Otros encuentros entre Benito Lara y los cabecillas y reuniones entre representantes del gobierno y los terroristas en diferentes penales fueron descritos. También mencionó distintos encuentros entre los criminales y un político identificado únicamente como Araujo. Por otra parte, en las escuchas telefónicas se percibe que los pandilleros se reunieron con alguien identificado como el jefe de los azules, a quien después mencionan con el nombre de Howard. La defensa dice que este fallo es histórico porque el juzgador señaló a la Fiscalía que debe combatir estos casos. Le ha llamado la atención el señor juez, el suscrito, a Fiscalía en que tienen que investigar y no ha sido el génesis este proceso. Ya pasó el proceso Jaque, pasó el proceso Tregua, pasó el proceso este Cuscatlán y se les incriminó que estaba dejando el certificado de esto para el Fiscal Superior para abrir una puerta a la sociedad salvadoreña que merece que se le hagan justicias en cuanto a tantos funcionarios, tantos instituciones e inclusive señaló que se debía investigar si había existido una omisión por parte de los antiguos titulares de la Fiscalía General de la República. En el fallo, el juez Salazar dijo que tras las negociaciones y reuniones entre políticos y pandilleros se debe investigar y procesar por delitos como negociaciones ilícitas, malversación de fondos, peculado, agrupaciones ilícitas e incluso fraude electoral porque debido a estas reuniones muchos candidatos llegaron al poder apoyados por el accionar de las estructuras delincuenciales. Ahora la responsabilidad está en la Fiscalía General de la República y será el titular de esa institución quien decida si se abrirán procesos penales contra todos aquellos que salieron salpicados en el juicio por la Operación Cuscatlán. David Cruz, Telenoticia 21 Yo nunca he negociado nada con pandilleros, señor, nunca. Ahí lo he reiterado y lo voy a decir hasta la saciedad. Que tengo mi conciencia tranquila, que yo hablé de un plan país que era para disminuir los niveles de criminalidad, que me reuní con pastores y con diversos sectores de la sociedad y que nunca adquirí compromiso de ninguna naturaleza con criminales. Eso lo sostengo. Y no obstante, no he visto el video, sí me han comentado los que lo han visto y que me dicen que no hay nada. Y yo tengo mi conciencia tranquila porque yo no tengo Alzheimer. Yo tengo mi mente fresca. Y sé lo que hablo, sé lo que he dicho y sé cómo sostenerme en mis posiciones. Gracias. Gracias. Gracias.